Seguiremos atentos a la respuesta de las autoridades ante este desgarrador caso. Y el papá de Erika Aponte, la mujer asesinada dentro de este centro comercial en Bogotá, reveló que el agresor de su hija la persiguió hasta su trabajo, escuchen esto, en seis ocasiones. Asegura que aunque la víctima llevó la medida de protección hasta el lugar de trabajo, pues no se tomaron las medidas necesarias. ¿Qué otros detalles le reveló a la víctima Angie? La escuchamos. Lo que cuenta el papá de Erika Aponte es que el señor Cristian Rincón planeaba muy bien los momentos en que iba a buscar a su hija Erika Aponte, porque incluso bajaba hasta el parqueadero del centro comercial Unicentro, según él, para dañar el sistema de encendido y que así su hija no se pudiera movilizar. Este documento da cuenta de la medida de protección que tenía Erika Aponte, la cual ella misma llevó hasta el centro comercial Unicentro, donde laboraba, para que se evitara a toda costa que su agresor Cristian Rincón se le acercara. Ella llevó este papelito, toda esta información que está acá, porque eso fue lo que le dieron. Ella la mostró allá. Si no estoy mal, mostró la foto del tipo S para que le impidieran la entrada. Nunca se hizo. O sea, muchas veces fue allá, después de la denuncia siguió yendo, siguió entrando como Pedro por su casa. El papá de Erika Aponte relata que aunque el centro comercial tenía en su poder la alerta, Cristian Rincón se acercó hasta el lugar del trabajo de Erika en seis ocasiones, y en todas ellas la amenazó de muerte. Inclusive cuando salía del trabajo, ella como andaba en moto, ella le había dejado una moto a él, él la perseguía. Cuando él la perseguía, ella me llamaba y me decía, me viene persiguiendo. Entonces yo le dije, acérquese a un caer y él sabía dónde miraba, entraba al parqueadero, buscaba la moto de ella y le desconectaba la bufía para que no pudiera arrancar rápido para poder él seguirla. El papá desmiente a las autoridades y asegura que en ningún momento le ofrecieron una casa refugio, y al contrario, les hizo falta garantizar las rondas en la vivienda de Erika y también en su trabajo. Ella me contaba a mí todo, si hubiera sido así, me hubiera dicho, ella me hubiera dicho, pues que no digan lo que no es, porque pues pienso que ellos por quedar un poco bien, pues pienso que dicen eso, dicen cosas que no son. Los familiares de Erika Aponte están a la espera de que Medicina Legal les entregue el cuerpo para iniciar con las honras púnebres. ¡Gracias!